Pobre Taro, que no lo hace en caso. ¿Qué pasa, gordito? Está mirando el humo. Pasa, hombre, sube. ¿Qué es el vapor? Sube, sube. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gordita? ¿Qué pasa, gordita? ¿Qué pasa, gordita? ¿Qué pasa, gordita? ¿Qué pasa? ¿Le voy a secuestrar? Te voy a secuestrar. Ahora que María no lo ve. Ahora que María no lo ve, te voy a secuestrar. Oye, 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 la gordita, oye, la gordita. No me faltan. Viaco. ¿Tienes que no se lo ha metido? No, viaco sí, ya lo vi. ¿Dónde está? ¿Y Pitu? Ah, está ahí. Pitu se acaba de ir. Ah, se han tirado la plata. Mira, Pitu está aquí. ¿Y tú está acá? ¿Tú qué? Ven aquí. Ajá, como que huyes, ¿eh? Ya te tengo, ya eres mío, ya eres mío, ya no te escapas. Ya no te escapas tú, ya no te escapas, ya no te escapas, ya no te escapas, gordita, y gordita. Mira, a toda esa me la llevo. Sufi. Mira. 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 Ay, la gordita. Oye, el tigretón, oye, el tigretón. Oye, el tigretón que le pasa a la gordita. No, 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 no.